Yo voy aquí para el congreso para hablar de un simposio del patólogo ocular. Es una especialidad muy específica y no hay muchas personas que saben que es muy importante con este tópico. Y hay algunas personas aquí que pueden hablar de este para hablar con los doctores en Colombia para este congreso. Yo creo que este congreso es muy, muy, muy bien. Es muy bueno. Hay muchos tópicos de la retina, del cataracta, del cornea, del aculoplastics, neuro-ophthalmologo, pediatrics, que son muy importantes para los doctores en Colombia y también en Latinoamericano. Yo quiero invitar a todos los médicos para ir a Baskin-Palmer para aprender, para mirar las cosas nuevas y el método que nosotros le hacemos para tratar a los pacientes y algunas cosas nuevas que nosotros le hacemos. Gracias, Franja Oculada. Gracias. Gracias. Gracias.